gente hermosa gente bonita bienvenidos al show de luces a ver qué tal se pone quien dice yo primero ay qué bonito cómo está la onda aquí quién sabe pero vamos a averiguar vamos a ver qué miramos por aquí y So can I go this way or? I have no idea. Okay. Just go where you can go. Okay. Look nice, eh? Yeah. Miren, todo esto vamos a recorrer. ¿Sí ven? Se va a poner de wow. Vamos a esperar a que oscurezca un poquito más para que puedan apreciar todo mucho mejor. Ya le iba a decir son unos pajaritos guindando. Espero que les guste este video que estoy grabando. Hermosas luces. Que bonito es lo bonito, ¿verdad Dios? Que bonito es lo bonito, ¿verdad Dios? Que bonito. 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 Vamos a ver las. Vamos. Vamos a ver las. ¿Puedo verlo ahora? ¿Porque se suena? ¡Qué bonito! ¿Y aquí para qué estarán? No, es que la gente pues quiera avanzar. ¿Será que se toman la foto? Sí. La verdad que está bien hermoso aquí. Voy a tener que regresar otra vez. Hermosísimo que está este lugar. Seguimos y a ver qué más vemos de bonito. ¿Qué les parece, mi gente? Guau, está oscuro. Pero ustedes tranquilos, estoy nervioso. Aguas, aguas, no se me espanten. ¿Quieres tomarle foto a un estazo? Mi gusto es... ¿Y quién me lo quitará? No, no, tienes que ir. ¡Ps hanya ahí! ya le digo que este es el viñero no que lo que forman los moraditos son las uvas oh miren los rojitos que guinan no explique vuelva a enfocar miren hasta allá está algo bonito hermosisimo que se mira todo el 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no.